Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por haber venido. Gelex Pastikim Jevalen. Y gracias a los compañeros, a Cintia y a Chis, por el trabajo que están haciendo aquí también de divulgación con Royaba Nuestra Sola y las charlas que estáis dando, porque es súper importante que se conozca toda la situación que ha contado ahora Jevala Cintia, la compañera sobre Afrin. Yo creo que nos tiene que recordar lo que pasó en Málaga cuando Franco mandó a las tropas de Mussolini a tomar Málaga. Es lo mismo que ha pasado en Afrin. Paradójicamente, el nombre de la operación que Franco dio a la toma de Málaga fue Operación Rama de Olivo. Es el mismo nombre que Erdogan ha utilizado para tomar Afrin. Entonces, ¿por qué dimensionemos? Cuando cayó Madrid, para el mundo es casi el mismo significado que tiene la toma de Afrin. La toma de Afrin de la ciudad, porque como ha dicho Cintia, el cantón, el territorio que está alrededor, todavía no está tomado y todavía hay resistencia para largo, porque es una zona, no es como el resto de la planicie de Rojava. Es una zona un poco más montañosa y ahí los compañeros y las compañeras se van a poder defender un poco más. Y luego, como dicen los compañeros, en Cobane quedaban dos calles y Cobane resistió. Entonces, mientras estén ahí los compañeros y las compañeras, no hay que perder la esperanza. Ellos siempre dicen sin miedo y con esperanza. Entonces, tenemos que confiar en ellos. Contextualizarlo en esa idea de tercera guerra mundial, porque la situación es muy parecida. Después de la caída de Madrid, el ejército fascista aquí progresó. Después vino la segunda guerra mundial. Yo creo que la situación allí es muy parecida. Se están dando pasos para un conflicto que seguramente no lo vamos a ver aquí, pero se va a jugar allí. Entonces, no es solo un simbolismo, la lucha que están realizando es algo muy real y que nos afecta a todos y a todas aquí. Antes de comenzar, me gustaría también si tenéis a priori alguna pregunta, algo que digáis, que hayáis venido aquí con una pregunta que queráis hacer o inquietudes, por poder introducirlo un poco y con él, porque si no yo me preparo un montón de cosas y igual se me pasan. Entonces, ¿tenéis algo? ¿Nada? ¿Estáis bien? Lo digo también porque igual veis que estamos un poquito… Pues hoy no es un día contento o feliz para nosotros, porque somos conscientes. Pues esta noche empezaban a llegar las primeras noticias de que Afrin caía. Y aparte de lo que eso significa, pues son compañeros y compañeras que hemos conocido que ya no están, ¿no? Que no están físicamente y, bueno, pues lo siento igual si muchas veces no tenemos el optimismo que querríamos, ¿no? Pero se debe a eso, simplemente porque lo entendáis la situación. Bueno, ya para empezar, gracias por invitarnos a unas jornadas en las que se habla sobre anarquía, el pensamiento libertario y dejándolo un poquito como punto final, ¿no? De reflexión después de toda la semana. Bueno, pues es la anarquía y el rollaba o el Kurdistán, ¿no? Entonces, hay dos conceptos claves que yo creo que tendríamos que intentar tener un poco claros y ordenados, la anarquía y los kurdos, ¿no? Entonces, ¿qué es la anarquía? Os lo pregunto. ¿Alguien se anima? Por ejemplo, ¿alguien más? Vale, los compañeros dicen, por ejemplo, que no hay anarquía, no hay libertad sin ducén u disciplín. Ducén y disciplín es orden y disciplina. La anarquía no es… Es ser, ya lo veréis, intentaré que se quede claro en el discurso, ser personas ejemplares. Por empezar con la primera pregunta, pues la anarquía, yo tal como la he vivido en Rollaba, he estado dos veces en Rollaba. La primera estuve en el 2015, unos dos meses, en un proyecto civil de construcción de un hospital y la segunda, el año pasado, otoño, invierno y parte de la primavera, pues como parte de las unidades de defensa del pueblo. Y tal como me transmitieron los compañeros y las compañeras por lo que están luchando, es cierta clase de anarquía, ¿no? Yo pienso que hay tantas clases de anarquía o de pensamiento libertario como personas, pueblos, comunidades o colectivos. Ah, perdón. Entonces, a mí como me han transmitido allí la anarquía o por lo que ellos luchan y por lo que creen, es simplemente la tendencia humana a la bondad, el intentar ser buenas personas. Y ya está, no hay más… Por supuesto, hay muchas teorizaciones, hay libros, pero básicamente lo que está viviendo el pueblo y las compañeras es eso. Es una tendencia, la tendencia humana a la bondad, el pensar que las personas son buenas por naturaleza, porque si dejamos de creer eso, aquí apagábamos, ¿para qué vamos a intentar ningún proyecto revolucionario? Entonces, esa era un poco la primera pregunta. La segunda pregunta, también importante, ¿quiénes son las kurdas y los kurdos? Porque hay mucho mito alrededor y lo vemos ahí como un pueblo ancestral, un poco que están ahí como los vascos, siempre defendiéndose, ¿no? Pero poquico más se sabe, tiene mucho el cliché de la identificación de la lucha del pueblo kurdo, del Kurdistán, como un movimiento nacionalista que viene de los 80, los primeros pasos del PKK, y bueno, pues no es eso, no es hacerlo todo muy pequeñito y la cosa es más compleja. El pueblo kurdo son 40 millones de personas, como ha dicho el compañero, entre Bakur, Bashur, Rojelat y Rojava, el norte, el sur, el este y el oeste. Son 40 millones de personas, pero ahí no hay una unidad, no hay una organización, hay cuatro dialectos principales, el kurmanji, sorani, sasaki, lorani, y a partir de ahí muchos más dialectos, no hay ni siquiera una unidad de alfabeto, se escribe mayor al que ha tenido alfabetización, ha aprendido árabe y escribe en árabe, hay otros que utilizan el alfabeto europeo, occidental, los kurdos de Armenia, el otro alfabeto, no hay una unidad estructurada, entonces, claro, es como muy etéreo el anarquismo de los kurdos. Entonces, lo que se está viviendo en Rojava es un fenómeno, yo creo que es puramente libertario, limpiamente libertario, que viene de las raíces comunes de este pueblo. Lo que caracteriza a este pueblo, como decía la compañera Cintia, ellos son los compañeros que viven en las montañas, en las montañas, entre Mesopotamia, Mesopotamia, los dos ríos, el Tigris y el Eufrates, y al norte de estos dos ríos, el agua viene de las montañas de Bakur, de Irak, de Shengal, y estas montañas han sido, aquí muchos vais a pensar, ya está el nano con sus montañas, y tope monotemático, pero es que realmente es así, todo lo que estamos viviendo es un pensamiento, yo no me atrevería a llamarle ideología, más que diría que es una forma de vida, surgida en las montañas. Porque, aparte de que son las raíces de un pueblo, de los kurdos, con todas sus diferencias, son también el lugar donde, Jesús lo sabéis, muchos lo sabéis, nosotros vamos a las montañas a buscar libertad, ¿no? Entonces, en un momento dado, la población ha tenido que ir a las montañas. La última vez, también lo han comentado los compañeros, se intenta un proyecto político en Bakur, que choca contra el Estado kurdo, entonces el refugio para la gente que estaba intentando realizar este proyecto político, que dio lugar al pequeque, fueron las montañas. Los compañeros y compañeras entonces se retiran a las montañas, y ahí tienen que empezar a vivir. Es decir, había una pequeña infraestructura en ciudades grandes como Estambul, pero básicamente donde a ti no te podían pillar eran las montañas. Entonces, de repente, un colectivo que empezó siendo muy pequeñito, de unas 200 personas, está viviendo en las montañas y se tiene que organizar la vida. Y yo creo que esto es lo que define la ideología o la forma de vida. Es decir, buscar la libertad en las montañas. ¿Y qué es lo que aprendemos en las montañas? Ellos lo llaman juebún y jueparastín. El juebún es el ser, el ser uno mismo. Y el jueparastín es la autodefensa. Tienes que aprender a autogestionarte, a sobrevivir en las montañas y a defenderte. Pues, básicamente, porque viene el ejército turgo que te quiere pillar por las montañas. Al otro lado está el ejército iraní. La única zona un poco más tranquila son las montañas en Armenia. Y por el sur en Xengal también el KRG Barzani. Cada vez que puede intenta entrar en las montañas, pero no pueden, ¿no? Porque las montañas ofrecen a los compañeros y las compañeras un cobijo, un refugio. Entonces, los compañeros y las compañeras están hacia las montañas, tienen un sentimiento de amor. Ellos lo dicen, las montañas son nuestras amigas, son las que en un momento en el que lo hemos necesitado nos han protegido. Entonces, imaginaos ahí, claro, lo que era un colectivo de gente que estaba intentando llevar a cabo una revolución en Turquía, se ven las montañas, en unas montañas que son súper salvajes, no es como el acceso aquí a Iltalbisaurin o a Laneto, tienes penas que ahí te vas a montañas en las que hay osos, hay lobos, el pueblo más cercano está a 60 kilómetros, son montañas mucho más altas, hay cuatro miles, y tú te vas ahí con lo que puedes llevar en la mochila, ¿no? Entonces, aprendes a sobrevivir y vas con la idea de la libertad, ¿no? Para ellos la libertad, ya sé que nosotros estamos acostumbrados a planteamientos más materiales, ellos, la forma de vida o de pensar es más metafísica. Se concibe la libertad no como algo individual, los compañeros y compañeras no están reclamando la libertad mía, de Javi, o están reclamando una libertad colectiva, no es una libertad entendida como liberalismo, el concepto clásico aquí en el sistema capitalista, ¿no? Es una… ellos tienen un concepto de libertad que es una aspiración a la libertad colectiva. Yo no soy libre si mis compañeros no son libres, yo no soy libre si las mujeres no son libres, yo no soy libre si los yesidis no son libres, ¿no? Entonces, esta es la idea de libertad. Es algo, claro, es un poco… y por eso yo creo que sí que podemos hablar de todas formas de anarquismo y de pensamiento libertario, porque es una diferencia muy grande con el marxismo-leninismo. El marxismo-leninismo es un planteamiento más materialista, ¿no? Ellos dicen dictadura del proletariado, eso es súper material, tomo el poder, tengo unos fines, tengo unos medios, libertad es algo muy etéreo, ¿no? Es como… hay que estar siempre trabajando para ello, pero claro, es un concepto también muy bonito, pero que no es real, ¿no? ¿Qué es lo real? Lo real son las personas que una vez tú vas a la montaña tienes alrededor. Estas personas son lo que ellos llaman Hebalen, Hebalen y Hebalan, compañeros y compañeras. Yo creo que es el segundo punto importante en la forma de vida de la guerrilla. No voy a hablar ya de PQQ, YPG, me voy a referir un poco para no andar diferenciando a la guerrilla. Ya sabéis que el PQQ es como el árbol, es la madre, y de ahí han salido las fuerzas de SIDIS, las unidades de defensa del pueblo, Gesen para Ascinagel, muchos grupos, ¿no? PQQ es la madre, y bueno, a partir de ahora, mientras esté hablando, me refiero a todos como la guerrilla. Yo creo que es más sencillo. Entonces, bueno, el compañero y la compañera. Tenemos un concepto metafísico, la libertad, que es por lo que se lucha, y en la realidad tú estás ahí en las montañas, aislado, con compañeros y compañeras. Y esa forma de vida, esa práctica diaria, es lo que realmente conforma la práctica política, social, a todos los niveles. Me acuerdo, estando cerca del frente de Albap, con Hebal Tofik, él nos explicó muy bien cómo se estructuraba un poco todo. Él hablaba de un concepto también un poco metafísico, un poco, si queréis, no secular, casi religioso, porque, claro, otra vez, perdonad que hagamos un paréntesis, claro, nosotros como anarquistas tendemos un poco a todo lo que suena un poco esotérico, religión, lo echamos un poquito de lado, pensar que aquello es otro contexto, ¿vale? Ahí el peso de las creencias es muy fuerte, hay creencias que vienen del neolítico, el cerdestismo, el sorotraísmo, entonces ellos tienen muy claro que, sí, están luchando por la libertad, están también luchando por la libertad de unas personas que tienen creencias, incluso muchos compañeros y compañeras tienen creencias. Entonces, intentan integrar todo este sistema de creencias también, ¿no? Y ellos tienen un amor casi religioso, por ejemplo, a la naturaleza, que va muy en relación con esta tolerancia hacia cierto sentimiento religioso. No es que se defienda la religión, pero sí se entiende que la gente tenga religión, ¿no? Entonces, en este contexto, ellos ven que hay lo que ellos llaman una unidad, la oyum, que se llama, y esa unidad tiene como diferentes escalas. Está el ser insan, ser shiwak y ser kardum, quiere decir, el ser uno mismo, el ser uno mismo en lo local, por ejemplo, en el barrio o en el pueblo, el ser en la sociedad y el ser en el planeta. Y en todo eso no podemos renunciar unos a otros. Yo tengo que ser consciente de que, primero, busco mi libertad, busco no ser esclavo yo de nada ni de nadie. Luego busco en mi comunidad, siendo yo consciente de mi libertad, que no haya nadie que padezca, que no haya nadie en una relación de esclavitud. Y luego eso, traspasarlo a la sociedad y, finalmente, a nivel planetario, ¿no? La naturaleza. Hay una relación muy fuerte entre la naturaleza y la mujer. Ellos lo identifican totalmente. Lo que hablaba la compañera Cintia también del lenguaje, ¿no? Yin y Yang. La mujer y la vida, incluso en palabras, tienen la misma raíz lingüística y semántica. Entonces, en esta unidad que tenemos que intentar buscar a distintos niveles, tenemos que luchar por tres conceptos, cuatro conceptos básicos. La libertad, la naturaleza, la mujer, la jebaltí. Jebaltí es la amistad. Yo creo que es más que amistad. Es una especie de concepto de amor platónico que luego intento desarrollar. Y la ética. La ética, ejlac, es súper importante. Y vuelvo al inicio. ¿Por qué? Porque es una lucha por la bondad, por la ética. Allí cada… No sé, luego, al final de la… Cuando terminemos nuestras intervenciones, hemos traído unas fotos para que veáis personas de allí. Y yo creo que es que enseguida que ves a un compañero y a una compañera, lo primero que reconoces es la bondad. Va en este sentido. Entonces, todo esto, la montaña nos da el medio ideal. Porque tú quieres… El paradigma de las mujeres es muy claro, ¿no? Y el mismo paradigma que voy a desarrollar para las mujeres lo podéis desarrollar a cualquier grupo, étnico o social. La persona, la mujer… Primero, Cintia lo ha contextualizado muy bien. Había una guerrilla que se va a vir a las montañas. Hay hombres y mujeres. Y en un momento dado, las compañeras se ven… Ven que ahí se están reproduciendo patrones patriarcales. Y eso no puede ser. Entonces, ¿qué hacen las compañeras? Hacían el cambio del siglo XX al XXI. Ellas crean sus propios grupos en las montañas. Se puede ver como una especie de aislamiento en la montaña, pero realmente es una ruptura. Yo, para romper mi esclavitud, primero tengo que romper con el contexto que me está esclavizando. Yo no puedo sentirme esclavo de la ciudad y vivir a la ciudad. No me voy, me echo al monte, ¿no? Entonces, una vez en las montañas, los grupos de compañeras de Gepalan se tienen que organizar a todos los niveles. Tienen que, desde lo más básico, hacer fuego, hacer talleres textiles, buscarse la manutención, organizarse, defenderse. Porque, paradójicamente, esta ruptura de las compañeras lleva a que los compañeros se tengan que organizar de nuevo. ¿Por qué? Porque compañeras que venían realizando determinados roles, esos roles tienen que ser asumidos por compañeros. El machito camacho, de repente, tiene que hacer pan, que no sabe hacer pan. Porque las compañeras se han ido. Tienen que realizar un montón de cosas que hasta entonces no hacían. Es otro proceso de aprendizaje, ¿no? Y las compañeras van desarrollando este sistema y, como digo, de un concepto metafísico también de ruptura, de búsqueda de libertad, se llega a lo real. Estamos conviviendo grupos de compañeros y compañeras. Y esa convivencia, esa gebaltí, ya es la práctica real, que es lo que yo creo que sí que es lo que da lugar ya hoy en día al confederalismo democrático, a las bases de actuación de la sociedad. ¿Por qué? Primero, ya no se trata de que estás luchando por una libertad, se trata de que estás luchando por las personas que tienes al lado. de personas por las que tienes un… Yo creo que eso va a resultar un poquito… No lo sé. Personas a las que amas, realmente. Y no se trata de… No sé si conocéis el poema de Juan Gelman, de Cada compañero tiene un pedazo de sol. Pues son personas con las que estás viviendo bombardeos, con las que estás yendo a recolectar, con las que estás pasando frío en las cuevas, con las que estás pasando noches gitanas, esperando a ver cuando viene el próximo bombardeo de los turcos. Y eso, a personas que tienen un mismo fin, que es la libertad, pues imaginaros el nivel de unión que se desarrolla. Y, claro, la sociedad no es ciega. La CIEPG, la guerrilla, el PQQ, no han tratado de imponer unas ideas a la sociedad. La sociedad ha visto a personas ejemplares con una ética ejemplar y ha dicho… Ostras, pues es verdad, ¿no? Esta gente existe. Existe lo que pensábamos de la gente de las montañas. Pues es que son así, ¿no? Y en un momento dado, cuando la situación ya era muy difícil enrollada, la gente de las montañas baja. Baja con todo su dolor de corazón porque dejar las montañas cuesta muchísimo. La forma de vida que allí se desarrolla a la gente le coge y realmente los compañeros y compañeras que vienen de las montañas las echan muchísimo de menos y la forma de vida también, ¿no? Tú estás viviendo allí en un paraíso y de repente, pues estás en las Bardenas, ¿no? Lo digo también lo de las Bardenas porque si lo hice un poquito el paisaje. El paisaje de allí, de Rojava, es súper parecido a Bardenas, La Plana de María, Cadrete, Mezalocha, es un poquito este paisaje. Y hasta aquí tenéis alguna pregunta o inquietud? Pues sigo. Bueno, pues la gebaltino es súper importante. El ser compañero, la misma palabra, partisano, ¿qué es el ser partizano o partisana? ¿Os acordáis del escrito de… ahora era un italiano, no me recuerdo, que él decía tenemos que volver a ser partizanos. ¿De dónde viene el ser partizano? Del compartir, del tomar partido, ¿no? Y yo creo que todos y todas las que estamos aquí tenemos una cultura de eso. Cuando vemos a alguien que le afecta algo, tomamos partido. Es el tomar partido, es el ser partizano. Entonces, ellos la han desarrollado a ese punto que es el… cualquiera que esté a mi lado es mi gebal, es mi compañero. Yo no te voy a preguntar de qué palo vas. Tú, si estás aquí conmigo, yo te confío, eres mi compañero, mi compañera y para lo que necesites estoy aquí. De hecho, los compañeros lo saben, cualquier compañero, compañera, ya no curdo, sino de la guerrilla, porque esto ya en la guerrilla pues hay compañeros kurdos, kurdas, pero hay árabes, hay yesidís, hay chechenos, hay alemanes, hay gebalen que vienen de Urmille, de Rojalat, ya no es solo algo étnico, ha rebasado por el ejemplo. Cualquier compañero o compañera lo primero que te va a preguntar es ¿necesitas algo? Eso ya te lo dice todo, ¿no? No te lo dicen aquí como hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Es como ¿necesitas algo? Te lo preguntan realmente. Y si lo… Claro, con el tiempo aprendiste a decir que no, porque como digas algo que necesitas, te lo van a conseguir, aunque no lo tengan. Y si se tienen que jugar el pellejo, se lo van a jugar. Entonces, es este nivel de personas de las que estamos hablando. Me acuerdo la primera vez que salí de Rojava, por Bakur, después de mil peripecias, llegamos a un campo de refugiados, que no era de los campos de refugiados gestionados por Turquía, era un campo autogestionado, y imaginaos cómo podía vivir la gente allí en los campos. Pues había, llegó una compañera y dijo, bueno, ¿necesitas algo? Y dice, me gustaría, necesito lavarme. Pues se organizó todo el campo, que no tenía ni agua, para preparar una sala en la que la compañera se pudiera dar un baño de agua caliente. La gente en Cobane no tenía nada. En el 2015 vivían entre las dos ruinas que habían quedado y todo lo que tenía te lo ofrecían. Y digo ya, la gente, ya no la guerrilla. ¿Por qué? Porque yo creo que una de las virtudes de los compañeros y las compañeras han sido capaces de transmitir sus valores mediante el ejemplo a la sociedad. No ha sido necesaria una pedagogía revolucionaria. Ha venido por sí solo. La gente enrollaba, ha visto unas unas personas ejemplares a su lado y ha seguido sus patrones. Entonces ya ahí todo ha venido rodado. Y además esa gente, ellos eran conscientes que como su nombre dice, estaban ahí para defenderles. No somos un ejército, no se trata de un ejército, son unidades de defensa del pueblo y eso está bastante claro. Entonces yo creo que ya vamos teniendo bastantes los conceptos definidos, el de libertad, asadí, jebaltí, luego claro, luego a este nivel planetario que hablaba, ¿no? De qué es lo que estamos defendiendo, el planeta mismo, la naturaleza. La montaña nos ha dado tanto, la naturaleza nos ha dado tanto que es que hay que defenderla. Las primeras acciones del PKK no eran acciones militares, eran acciones de sabotaje a grandes proyectos del Estado turco, pues presas que estaban machacando la naturaleza. ¿Por qué? Detrás de toda política de Estado hay una política de destrucción de la forma del ser del pueblo. Tú si quieres destruir un pueblo, sus sentimientos, lo primero que vas a hacer es cargarte el paisaje porque hay una identificación con ese paisaje. En Euskal Herria está muy claro, ¿no? Por ejemplo, la famosa Y Griega Vasca, la mejor forma de destruir el sentimiento de la gente en Euskal Herria hacia su propio territorio es que ya no sea identificable, que todo sea cemento. Entonces, por ahí van los tiros. El Estado turco ya desde los años 80 ha intentado realizar grandes obras, grandes infraestructuras que, aparte de para destruir el corazón del pueblo, iban también a movimientos tácticos. Erdogan últimamente no ha hecho carreteras y autovías hacia el Kurdistán para mejorar las formas de vida del Kurdistán y de su población. ¿Por qué ha hecho grandes infraestructuras Erdogan? Para mover las tropas que hoy están entrando en Ofrin y que mañana prevé que entren en Rollaba. Entonces, hay un planteamiento ideológico de grandes obras destinado a machacar a la población. Es lo primero contra lo que van los compañeros, ¿no? A esta defensa de la naturaleza. Se califica como ecología, pero yo creo que es algo más que ecología. Es amor a la naturaleza, es amor a la vida. Cada compañero o compañera que ves o cada persona en el norte de Siria, de Rollaba, al fondo tienes las montañas y cuando neva ves las montañas de Cato, Marino, Seracul, nevadas, ¿no? Y los compañeros se quedan ahí como transpuestos viendo las montañas, ¿no? Es que realmente no nos lo podemos imaginar, es un sentimiento de amor hacia su territorio, ¿no? Hacia su territorio y hacia los mitos y creencias que viven en ese territorio. Entonces, un par de ejemplos porque veáis hasta qué punto el tema del ecologismo es verdad. Como decía Cintia, no es que de repente los compañeros digan, no, nosotros vamos a tirar para adelante con lo de la mujer y la ecología que va muy guay y se vende muy bien. No, es que son cosas muy reales y por las que se están jugando la vida. en el tema de la ecología, por ejemplo, imaginaros la situación en el frente cada día, pues se están plantando árboles cada día. Yo no he conocido ningún movimiento revolucionario en el que la guerra vaya a la par de la plantación de árboles y enrollaba todos los días se están plantando árboles. En el frente de Al-Bab tuvimos una situación con Jebala Melsa, teníamos el ejército turco a kilómetro y medio, a siete kilómetros el Daesh, que estaba todavía en Al-Bab y nosotros en medio y todo el rato drones, aviación turca, tiran, artillería y viene la compañera Melsa. La compañera Melsa era una comandante, luego hablaré también del tema pero no hay jerarquías, aunque yo hable de comandantes, la jerarquía es algo que está bastante por ahí, ¿no? La jerarquía o el puesto se gana por la responsabilidad que cada uno y cada una suma. Entonces, en un momento dado, pues tú te estás ahí escondiendo entre olivos y viene Jebala Melsa con bolsas de plástico «Ale, Jebala, vamos a recoger la basura aquí en el frente» y llega hasta ese punto tú tienes a los turcos que te están enfilando y tú estás recogiendo basura. Entonces, es una creencia en la ecología muy real. Es algo que se prioriza. Está costando un poco que llegue a la población civil pero también va llegando. Entonces, se están desarrollando cooperativas, por ejemplo, cooperativas de construcción y se intenta que los materiales sean materiales sostenibles con el medioambiente. Se están intentando desarrollar placas solares propias, se están desarrollando ecualdeas a todos esos niveles. Me recuerdo incluso cuando antes de entrar las dos veces los compañeros y compañeras decían, por ejemplo, sobre todo no traigáis materias que puedan dañar al medioambiente. Si traéis jabones, lo que sean, traídos, pero que sean vivos. A ese nivel, el cuidado por la naturaleza es súper importante. Y esto lo dicen compañeros y compañeras que vienen desde muy diversos trasfondos. Yo creo que en la guerrilla se han juntado dos procedencias muy marcadas. Por un lado estaban los compañeros y compañeras que venían del ámbito académico universitario con una teorización muy profunda y por otro lado gente del pueblo. Entonces, la simbiosis que se ha creado entre los dos ha sido muy interesante porque ha llevado a una práctica revolucionaria que yo creo que aquí tenemos que aprender mucho de eso, de juntar lo que son la base social de un pueblo a nivel zonas rurales de Bakur o del norte de Siria o de las montañas de Urmille en Irán. Gente muy simple con gente pues profesores de universidad que han ido a morir por convicciones ideales. Del otro lado gente que ha ido a las montañas sin una ideología simplemente buscando refugio. Compañeras que iban a la montaña pues para escapar de un matrimonio concertado, compañeras que iban a la montaña para escapar de una situación de malos tratos, compañeras que, por ejemplo, después de las protestas de Gassi en Estambul tenían que afrontar penas de 17 años de cárcel y han dicho me voy al monte antes de que me pillen. Entonces, estas dos tendencias también han dado una simbiosis que se ha encontrado en en Rollaba y que es muy interesante la forma de convivencia que han desarrollado. ¿Cómo? Otra vez por medio de la jebaltí, del concepto de amistad. Ya voy acabando. Claro, la amistad, ya sabéis que dentro de una amistad surgen conflictos. Entonces, ¿cómo se solucionan los conflictos allí? Yo creo que también esta es una de las cosas que me he traído. Ellos tienen el instrumento del takmil. El takmil es una antigua tradición guerrillera que no nació en el Kurdistán, estaba ya previamente en la guerrilla maoísta, Abdelkrim, cuando planta cara al fascismo español en los años 30 también tenía sus tabures o grupos de guerrilleros que ya practicaban el takmil. Y los compañeros y compañeras en Rollaba en el Kurdistán le han dado un nuevo desarrollo. El takmil, ya sabéis, que es pues al final del día o cuando se puede crítica y autocrítica. Es una forma de solucionar conflictos. Imaginaros el conflicto que puede haber entre una persona que viene del contexto académico de la ciudad universitario y una persona que viene del campo. Y muchas formas de ser no se pueden entender. Y estás hablando de un conflicto que puede estallar en una zona aislada en la montaña con personas que están armadas. Entonces, es muy importante solucionar los conflictos porque no va a ser posiblemente no va a ser una discusión. Puede o tiene bastantes puntos de acabar en algo más. Para eso está el takmil. Como lo digo, crítica y autocrítica. Al final del día o al final de cada momento del día nos juntamos y, bueno, hay algo que decir sobre todo con respeto. Entonces, crítica y autocrítica. Sí, yo quiero decir tal. Habla. Entonces, la crítica no se entiende como aquí de, sí, pues, fulamito ha hecho tal y pascual. Vale, tú me criticas, pues prepárate que yo te critico. No, es una crítica pensando desde la bondad. Pensando que el que hace algo que yo creo que está mal lo ha hecho no porque quisiera hacerlo mal, sino porque igual no tiene la capacidad o los medios o la visión de hacerlo de una determinada manera, que tenía buenas intenciones, ha salido mal, pero para que no se repita, que no se repita porque son situaciones que pueden llevar a la puesta en peligro de la vida de una persona, estamos hablando de un frente, pues para que no se repita proceso de crítica y autocrítica. Entonces, entre todos y todas se trata de llegar a soluciones a los conflictos. esta forma de vida que se generó en la guerrilla resulta que ha pasado a la sociedad y en la sociedad en las cooperativas, en las escuelas se realiza crítica y autocrítica, el TACMIL. Entonces, ahí la sociedad se está desarrollando en base que es súper rico a mirarse a sí misma, a los fallos y a intentar de resolverlos entre todos y entre todas. Y dejar que miren un poquito la chuleta. Vale, ya para acabar, en este contexto súper importante, crítica, autocrítica como forma de aprendizaje y los compañeros y compañeras de la misma forma que entienden la revolución y la libertad como algo permanente, el día que acabe rollaba no va a acabar rollaba. Los compañeros y compañeras nos decían cuando acabamos aquí vamos al Pirineo, cuando acabamos en el Pirineo vamos donde haga falta. Pues, el aprendizaje es lo mismo, el perguerde que se llama. Tenemos que estar siempre formándonos, tenemos que estar siempre por este proceso de crítica y autocrítica formándonos para ser mejor persona, para intentar alcanzar esa bondad para que la persona que tengo al lado, mi jeval, sea mejor persona también. Se trata de mejorarnos a nosotros y a nosotras y otra vez en esa escala a nuestra comunidad, a la sociedad y que finalmente todo eso repercuta en que el planeta que nos da la vida tenga la vida que el planeta se merece. y bueno, pues como ellos y ellas dicen, sin miedo y con esperanza. Y ya está. Quería aprovechar que me han pasado las compañeras y compañeros de la plataforma de Zaragoza de apoyo al Kurdistán varias convocatorias. Es decir, que es una plataforma abierta y si alguien está interesado o interesada en el tema y se quiere juntar para trabajar aquí, la próxima asamblea es el jueves a las seis y media aquí en el Luis Buñuel. Luego, se está preparando una concentración para el sábado precisamente por todo esto que está ocurriendo en Afrin. Todavía no se sabe la hora, pero en las redes saldrá publicada en cuanto esté. Y nada, decir que el próximo día 25, es a las cinco también aquí en el Luis Buñuel en esta sala, la compañera actualizará de nuevo todo el tema de Afrin, a ver cómo están las cosas entonces y tendremos también un debate y presentará la campaña de Women for Afrin que es un poco la campaña que se impulsa en el momento que empezará la invasión de Afrin desde Gineology y desde el movimiento de mujeres. Y nada, ya está. Si tenéis alguna pregunta, dudas o lo que sea, pues intentamos responderlas. Sí, chica. Quiero que el compañero curdo quiera hablar. Ah, vale. Pues me traigo. Quiero que le contara a su compañero. Ah, va, 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 va. Miriam, yo, no, que va. Me estaba emocionando. Yo me pego con un nudo en la garganta todo. Está bien. Tento recuerdo. ¿Se oye ahora? Sí. Vale, bueno, voy a hacer una pregunta por un compañero aquí del norte de Siria. Me ha pedido un poco por el idioma que lo haga yo. Vale, hemos hablado en inglés y, bueno, pues me ha comentado él que él es de Alepo, ¿verdad? Me ha comentado que él, por su experiencia personal, pues él ya lo sabe, que, bueno, que los árabes y los kurdos, pues no tienen, bueno, habrá algunos problemas, pero en un principio desde su punto de vista y su experiencia no tienen mucho problema de convivencia, que son más, viene más de los gobiernos, etcétera, etcétera. Y él, por un lado, pues quería expresar esta opinión suya y, por el otro lado, os quería preguntar a las personas que habéis vivido en Kurdistán en algún momento, si podéis explicar un poquito más de cuál es vuestra experiencia de la convivencia allí entre kurdos y árabes. Gracias. Bueno, empiezo yo. Puedo contar tanto con diferentes familias en pueblos también y específicamente con las mujeres que es donde más estaba centrada, pero un ejemplo, hay un pueblo cerca de Amude que precisamente las compañías le llaman que es el ejemplo natural de la nación democrática porque en ese pueblo viven kurdos musulmanes, viven árabes musulmanes, viven kurdos yesidís y viven también asirios cristianos. Y, por ejemplo, estábamos allí y en cada fiesta, cada etnia con su religión pues tiene una fiesta en el año, pues los musulmanes tenían el ramadán y los cristianos tenían la pascua y eso. Entonces, es algo normal en el pueblo ir a felicitar cuando es la fiesta de los vecinos, ir a felicitarles la fiesta y fuimos a felicitarles la fiesta junto con los cristianos, fuimos a felicitarles la fiesta del fin del ramadán a las familias musulmanas y cuando fue el fin de la fiesta cuando era la fiesta de la pascua pues los propios musulmanes iban a las casas cristianas y les felicitaban la pascua. Y es algo que siempre ha existido allí y no es una cuestión que ha venido ahora por la revolución. Entonces, esto es un ejemplo y otro ejemplo también de que además ahora con eso sí que con la revolución muchas personas árabes están aprendiendo kurdo porque se han dado cuenta que también quieren toda la revolución al principio pues todo el movimiento kurdo pues es en kurdo entonces decían pues queremos aprender kurdo y es una pasada como se están intentando aprender de unos a los otros vamos en un lugar en el que el kurdo siempre había sido un idioma totalmente anulado pues los propios árabes por su propia voluntad están diciendo queremos aprender kurdo vamos y la convivencia en estos pueblos venía de antes esos son algunos ejemplos algunos más pues lo que ha dicho la compañera la convivencia en Rojava entre no solo kurdos o árabes yesidís hay población chechena hay población armenia hay minorías judías es ejemplar cuando hay conflictos otra vez se tratan de solucionar la comunidad entonces lo bueno que está ocurriendo ahora es un proceso que hay gente que vivía separada porque el régimen siempre ha intentado es muy claro por ejemplo en Kamishlo que es la ciudad más grande al norte de Siria unos 400.000 habitantes estaba como muy compartimentada barrio tal barrio pascual es lo típico separar entonces ahora se están desarrollando procesos comunitarios de convivencia se respeta cada cada comunidad al mismo tiempo que se intentan crear procesos de simbiosis y luego a la hora de la convivencia Jolín tú estás currando con una cuadrilla de albañiles y hay de todo ahí y estás en el frente con compañeros de todo y es que las circunstancias te unen no hay sí que quería leeros un momentico si queréis el preámbulo de la carta magna de Royava un parágrafo porque habla muy bien de esto de las diferentes etnias antes se me ha pasado esta es la la carta magna que los los cantones de Afrin Yesiria y Kobanes se otorgaron en esta autogestión y empieza así dice el 29 de enero del 2014 nosotros el pueblo de las zonas autónomas democráticas de Afrin de Yesira y de Kobane una confederación de kurdos árabes asirios caldeanos arameos turmenos armenios y chechenos libremente y solemnemente declaramos y establecemos con esta carta que ha sido realizada de acuerdo a los principios del confederismo democrático entonces lo que está dicho aquí es su aspiración lo que antes os hablaba la unidad de todos y se trabaja por eso y luego también por romper un cliché pensar que la gente allí puede ser analfabeta pero el que menos sabe tres idiomas sabe árabe sabe kurmanji o un dialecto kurdo y turco porque viven en la frontera y los negocios la compañía de teléfono móvil por supuesto esto es turca o entonces el saber tres idiomas ya te abre el espíritu si tú sabes un idioma conoces la forma de sentir de otra persona entonces eso es una cosa muy muy importante yo puedo reiterar un poco más sí que es cierto que desde la revolución de Arroyaban no se ven esas redencillas tan fuertes entre árabes y kurdos o sea se pueden ver compañeros y compañeras kurdos y árabes tanto en las fuerzas democráticas sirías como en las YPG y las YPG desde el comienzo de la revolución pero sí que es cierto que se oía mucho antes como que había como que los kurdos al principio de la revolución estaban haciendo un genocidio en pueblos árabes y demás y por explicarlo porque esta información es fácil que ha llegado aquí también es a raíz de que algunas poblaciones que pertenecían a Arroyaba antes de la revolución la gran mayoría de los clanes que existían allí eran islámicos pero de muy cercanos al-Dais o al-Qaeda o al-Nurra o algunas de estas fracciones del ejército libre de Siria entonces al hacer la revolución de Arroyaba al declararse la autonomía democrática en el norte de Siria hubo muchos de estos clanes que los jefes decidieron irse de Arroyaba y se quedaron un montón de pueblos vacíos y esto lo aprovechó como objeto de propaganda desde Mesut Barzani del KRG del gobierno regional del Buristán de Irak hasta Turquía para hacer propaganda diciendo que los kurdos las YP y las YPY estaban echando a los árabes de sus pueblos y sus casas y fomentar así más digamos más enfrentamiento entre las etnias y también ya antes de la revolución durante el régimen de Al-Assad Al-Assad acabó ciertas políticas como el conocido cinturón árabe con el que forzaba la migración árabe al norte de Siria donde en principio no había tanta población árabe y les daba privilegios sobre la gente local o sea que realmente esas retencillas que existían antes de la revolución y todo han sido fomentadas precisamente por los grandes poderes para mantener a la población separada y enfrentada y ser así más fácil el control del territorio Yo sí que os quería comentar una cosa mientras sube Javi porque así también yo al principio cuando os estaba cuando os he hecho la pequeña introducción yo os contaba un poquito mi experiencia que yo la he vivido personalmente en Chiapas de Rojava pues es lo que os oigo a vosotros pues lo que vemos en la tele en los medios alternativos lo que vamos leyendo en nuestro propio medio pero bueno ya al principio os comentaba eso que para mí me he hecho acabo la característica del tema de las mujeres que ya lo has comentado tú el tema de la lucha de las mujeres pero bueno luego escuchándote a Tina pues también el tema de la ecología es algo que me ha llamado mucho la atención porque en Chiapas es exactamente igual el respeto al medio ambiente está por encima de todo y luego el tema de la autogestión entonces que me sorprendió un poquito dos revoluciones en dos territorios tan alejados y tan distintas como puede ser una indígena y como puede ser lo que decías tú el origen de la civilización neolítica en la Mesopotamia antigua y demás pues como puede coincidir como una revolución que sean autogestionadas que sean autónomas que sean libertarias que no se quieran poner la etiqueta pues las características en tres cosas tan importantes el papel de la mujer la autogestión y el tema de la defensa del medio ambiente no sé si habéis estado en Chiapas a ti que te encanta la naturaleza no sé si conoces las selvas chapanecas pero es igual que el tema de las montañas que no se enamora el tema de la libertad entonces no sé esas tres características no sé si coincidéis conmigo no sé tú que estás en Chiapas vosotros en Rollaba no sé son tres bases que me parecen muy importantes yo creo que antes la compañera ha dicho una cosa que cuando me hablabais también me sorprendía de decir es que en Chiapas hay muchos muchos paralelismos México tiene un mito fundacional como estado-nación que es que México es una nación mestiza todo el mundo es blanco con algún rastro indígena allí pero los indígenas ya no existen y lo que sobrevive de ellos es un folclore muy fácil de vender a los turistas creo que lo que tienen en común a lo mejor los kurdos y los otsiles seltales o tojalabales de México bueno o los huicholes o los casi 100 pueblos indígenas de México es que nunca han tenido un estado propio su cultura su lengua sus maneras de organización no han sido institucionalizadas y vienen de antes de la colonización y del estado-nación muchas de las cosas que inspiran a los zapatistas vienen del periodo precolombino o sea su manera de ver la naturaleza de ver el feminismo de ver la organización no tiene nada que ver con la nuestra porque estaba allí antes de que nosotros les colonizáramos y antes de que nosotros inventáramos el estado-nación yo por ejemplo con el tema del ecologismo en Chiapas es un poco parecido al Kurdistán ellos saben que son pueblos vinculados a la tierra vinculados sobre todo al maíz a un estilo de vida por ejemplo una de las maneras que tiene el estado mexicano de acabar con las autonomías indígenas es la construcción de lo que ellos llaman ciudades rurales sustentables construyen 50 o 60 casas de hormigón con luz con agua con todos los avances modernos en un sitio e invitan a los pueblos indígenas de la zona a desplazarse allí ¿qué consiguen con esto? consiguen que los que 10, 20, 30 comunidades indígenas abandonen su tierra vayan a un sitio donde no tienen que cultivar y por lo tanto solo van a tener una forma de sobrevivir que es el trabajo salariado lo sacan de su contexto y por supuesto esas tierras abandonadas se convierten en megaproyectos que son pues desde carreteras hasta presas habéis dicho algo respecto a las carreteras en Kurdistán en Chiapas es igual en Chiapas se empieza a ver carreteras se empieza a ver autopistas a medida que el ejército mexicano necesita tener cuarteles necesita tener tanques en Chiapas en ese sentido creo que los zapatistas defienden mucho la tierra y el territorio es el eje principal para ellos los carteles de prohibido talar árboles están por todo territorio zapatista y es porque cuando sacas a un pueblo de su contexto natural le estás eliminando la identidad le estás obligando a desplazarse a ciudades donde tiene que trabajar con el trabajo asalariado del capitalismo has comentado antes lo de que muchos kurdos se lloran a la montaña y que eso es un fenómeno rupturista muchos de los indígenas que vivían en Chiapas cuando llega allí el EZLN cuando empieza a formarse escapaban de los aparcelamientos eran granjas donde ellos vivían encerrados en esas grandes plantaciones trabajaban para un patrón normalmente blanco y cobraban en vales que solo podían gastar en las propias tiendas del patrón es decir su vida consistía en trabajar para un patrón y gastarse los beneficios en trabajar para el patrón entonces muchas familias escapan de eso y se van a Chiapas a la selva a la frontera con Guatemala donde tienen que abrirse paso ante la selva para poder plantar maíz y para poder plantar frijol y para poder construir sus casas muchas son comunidades de gente que huyó precisamente del patriarcado del Estado y de la cultura monolítica mexicana en ese sentido sí que veo por ejemplo un paralelismo muy fuerte entre las dos está de recuperar mucho el vínculo de determinados pueblos con su tierra que es donde está su identidad en parte es muy interesante que hayas dicho esto porque no es una coincidencia que precisamente los pueblos o luchas revolucionarias que aparecen tengan las mismas características de hecho estas tres cuestiones en las que se basa la revolución rollaba de democracia libertad de género y ecología las han planteado como una alternativa porque han identificado cuál es el problema entonces el paradigma del movimiento kurdo para hacer la revolución hay que conocer el sistema que quieres destruir y entonces ese sistema que han reconocido se basa en tres opresiones que es la opresión del hombre sobre la mujer la opresión del ser humano sobre la naturaleza y el imperialismo es decir entre las propias sociedades la gente se enfrenta entre sí la lucha de clases el racismo etcétera entonces en base a identificar estos problemas es cuando surge la alternativa porque una de las características del movimiento kurdo es que no solamente critica sino que propone y lleva a una práctica entonces estas tres puntos del confiabilismo democrático y lo mismo con la lucha zapatista salen porque son los tres puntos básicos de opresiones en las que hemos llegado a la situación desastrosa en la que está ahora el ser humano entonces no es una no es una casualidad y consideran que no se va a llegar a la libertad hasta que no se superen esos tres puntos y bueno y enrolla eso justo han llevado una alternativa para esos tres puntos que las mujeres lo traducen en el eslogan de Jinjian Azadi que significa mujer, vida, libertad y sería precisamente esa liberación de género esa ecología y esa democracia con nuestras palabras que esas palabras precisamente ellas igual no las tienen las describen con esas tres opresiones de Jinjian Azadi hola yo quería agradecer a ti primero la semilla que has puesto a parte de esperanza de vuelto a las montañas en la montaña asturiana es una frase bastante machista pero hay que citarla en su contexto dice aquí solo caben hombres de verdad y no creo que se refiera a ser muy grande y poder levantar un tronco ni mover una piedra ni nada de eso se refiere a que de verdad en la montaña es donde el individuo se encuentra consigo mismo y entonces ahí es donde te das cuenta de tu pequeñez entonces la única la única manera que ha encontrado el ser humano siempre de sobrevivir en la montaña es dándose cuenta de su fortaleza dentro de sus limitaciones y ahí es donde de verdad reside la fortaleza de todas estas luchas que estáis hablando y es natural que surja allá donde se quiera dar allá donde el ser humano se encuentre consigo mismo yo creo que de verdad va a encontrar la bonomía y va a encontrar que el compañero tiene que estar tan alimentado como yo porque si no uno de los dos va a pasar hambre y esto no va a llegar a ningún sitio y entre los dos tenemos que cuidar el entorno que es lo que nos da de comer para que podamos seguir sobreviviendo entonces cuando rascamos todas las capas de civilización entre comillas muy entre comillas que nos han puesto encima no queda más que eso no queda más que el sabor de todo lo que estáis comentando y es la realidad del fondo de las luchas Sí, ahí ya reíste lo que dices me gustaría añadir una cosita que es la vieja idea que nosotros tanto y nosotras tanto defendemos del apoyo mutuo no es algo diferente Jebaltí apoyo mutuo y luego una cosa muy bonita que ellos tienen muy clara ellos dicen que la forma de vida de la guerrilla es caminar caminar y caminar y caminar y no paras y llevas lo que te cabe en la mochila ¿vale? y el estar en la naturaleza te hace dependiente también de otras personas de la naturaleza misma y realmente te hace ser consciente de el poder que tiene la persona que está a tu lado de la que te haces dependiente entre comillas digo dependiente porque la lucha de esas personas es por la libertad y luego lo que has dicho muy bien de tu poder los compañeros y compañeras en la montaña se han visto con poder con poder de autogestión con poder de decisión con poder de creación es súper importante hay que reivindicar también el el poder de la imaginación imaginaros lo que han tenido que desarrollar los compañeros y compañeras en las montañas en cuevas yo que sé imaginaros el barranco del Vero y es ocupado por 50 milicianos o milicianas ¿no? y tú ahí creas tu taller textil porque necesitas ropa creas tu biblioteca súper importante creas una cocina creas entonces eso realmente te dices jolín tengo poder soy muy pequeño porque estas montañas de cuatro mil metros son enormes y a lo que nieve seguramente me voy a tener que quedar en la cueva un par de meses pero es muy importante que seamos conscientes del poder que tenemos en nuestras manos y del poder que tienen los compañeros y compañeras yo creo que el juego del sistema en las ciudades es hacernos pequeñicos es el ir pisándonos tú no tienes poder tú no te sabes arreglar el coche tú no te sabes tal tú que nos veamos inútiles y no en nuestra lucha tiene que ser recuperar ese ese poder y ese poder se basa en la confianza en uno mismo y una misma y en la confianza en la en la en la comunidad en los compañeros y compañeras ¿vale? ¿vale? yo si no hay ninguna pregunta más agradeceros a vosotros y ahora vamos a poner las fotos pero bueno agradeceros a vosotros y a vosotras el haber estado aquí porque escuchar de primera mano gente que habéis estado tanto en un sitio como en otro es pues es mucho es bueno yo creo que nos implica mucho más a todos y a todas no sé yo creo que era un colofón el otro día tuvimos una charla con Carlos Taibo y él decía que el anarquismo era el movimiento del futuro porque el sistema capitalista está a punto de colapsar todos los estudios decía él que en el año 2020 2030 y entonces ver prácticas en el mundo que hoy en día se está poniendo en marcha este tipo de ideología o este tipo de sistema y ver que es real pues yo creo que nos acerca hacia el futuro que nos marcaba el otro día el otro día Carlos entonces ahora ponemos tus fotos ¿verdad? ¿no? Sí nada para terminar pues nos queremos despedir con un recuerdo a compañeros y compañeras ¿no? que que les veáis un poco con las caras y y si no tenéis más preguntas pues ya nos vamos viendo espera que aquí el señor Javi nos ha roto la nada yo nada simplemente si puedes desarrollar un poco más cuando has hablado de de la jerarquía ¿no? que te has quedado ahí y me parece un tema interesante ¿no? si tienes la guerrilla y bueno toda la sociedad pero sobre todo el tema de la guerrilla el tema jerárquico pues a ver cómo se estructura si tienes toda la razón Javi os había prometido que hablaría de las jerarquías siempre se acusaba al PKK sobre todo en los 90 eso es un sistema jerárquico hay comandantes hay no sé qué hay no sé cuántos haciendo un poco de repaso histórico en el PKK yo mismo fui crítico con el PKK a finales de los 90 estuve en Estambul en el 98 y pude conocer un poco con las estructuras que el PKK tenía a nivel urbano pero de cuadros y todo y me fui un poco fascinado por las personas pero un poco también crítico con cierta estructura que veía de jerarquía pero luego en el PKK se rompe el paradigma se rompe el paradigma ahí lo voy a simplificar pero que muchísimo porque se entienda Abdullah Ocalan tiene un hermano y un poco de confrontación de nuevo con la base de la mujer Estados Unidos estaba de por medio Estados Unidos presionó para dar cierto reconocimiento al PKK y el precio que había que pagar era que el PKK no reconoce permitiera por ejemplo el matrimonio había una lucha muy importante de las mujeres del PKK por acabar con ciertas instituciones que esclavizaban a las mujeres como el matrimonio entonces hasta entonces la mujer había tenido un secundario en el PKK y a raíz de esta discusión del matrimonio por la presión de Estados Unidos hay un conflicto hay un conflicto dentro del PKK y se llega a las armas se establecen facciones muy claras y lo digo porque no sé son cosas que han pasado y hay que reconocerlas yo tampoco quiero idealizar aquí y decir que el pasado glorioso por supuesto lo que hay ahora son fruto de 40 años de experiencia de los compañeros pero que supáis que hubo este conflicto y y como se resolvió pues ahí realmente fueron las compañeras las que las que se plantaron y consiguieron el cambio de paradigma entonces de un cierto tipo de guerrilla más clásico marxista muy estructurada se pasó a a un replanteamiento de una guerrilla que tenía que que respetar a la mujer y darle el papel y el protagonismo que le correspondía a raíz de eso se cuestionaron muchísimas cosas una de ellas la jerarquía entonces la jerarquía se entiende como una asunción de responsabilidades por supuesto hay comandantes y comandantas comandantes eso no les otorga un mando sobre la persona a ti no puede venir un comandante y decir frega el suelo el que va a fregar primero el suelo es él o ella ¿por qué? porque es lo que os comentaba antes son personas modélicas aquí se trata de ser ejemplos andantes entonces ¿quién ejerce de comandante? una persona que es realmente ejemplar y ojo que hoy es comandante o tiene un rol de comandante o una responsabilidad de comandante pero dentro de tres meses puede estar en un caralgar en un punto de distribución de tropas de cocinero o cocinera ¿vale? un poco en función de el ser comandante sobre todo el como os decía el ser el jeval el compañero que más preocupaciones tiene por ejemplo ¿no? me acuerdo dos comandantes kurdos una comandante y un comandante jeval amelsa y jeval sejvan depende la situación en la que estés en retaguardia en el frente en el nocte duermes duermes todos juntos el el comandante sejvan no tenía ni dormitorio o sea la normal en una imagen de una guerrilla habría sido el comandante tiene su espacio no jeval sejvan ellos no se llaman fermandar ninguno se llama fermandar o comandante se llaman jeval ellos dicen no yo soy un jeval más dormía en el suelo en la sala común y cuando aparecíamos por ahí a las cuatro y media de la mañana a desayunar pues el pobre hombre se tenía que levantar o le desayunábamos encima ¿no? o por ejemplo cuando teníamos comisión de perguerde formación formación sobre distintos temas él o ella llegaban allí y lo dejaban muy claro yo no os voy a enseñar vamos a aprender entre todos y todas ¿vale? aquí nadie tiene la verdad hay una comisión para esta formación y entre todos vamos a tratar de realizarlo así o por ejemplo que va la Melsa pues lo mismo estamos en el frente en ruinas de casas durmiendo y y Jolín pues ella que tenía que estar todo el día toda la noche con la radio coordinando mil historias hablando pues dormía en el suelo y estábamos allí el resto pulunando porque era el único sitio para hacer la vida y eso es el comandante no ser la la persona más ejemplar y jerarquías no hay luego a nivel a nivel civil por ejemplo cuando estábamos en Cobane con las cuadrillas de albañiles tampoco había un compañero que sí que un poquito según lo que decían los planos y los ingenieros que había que hacer lo mismo convocaba a Tacmil había un Tacmil por la mañana otro a mediodía otro por la noche Tacmil por la mañana distribución de tareas Tacmil de mediodía ostras que el cemento nos ha salido mal como lo mejoramos entre todos y todas Tacmil de la noche evaluación del día y tú en ese Tacmil a la noche tú le podías decir a un comandante oye que hoy no has fregado oye que llevas una semana sin limpiar los baños o yo que sé cualquier crítica que tuvieras y el comandante o la comandante o la compañera tenía la capacidad de asumirlo y a raíz de eso intentar mejorar o cualquier conflicto que surgía en el grupo tratar de encauzarlo no sé si te he respondido solo añadir una cosa más siguiendo con el ejemplo de los y las comandantas hasta que punto es sinónimo de responsabilidad y ser un ejemplo pues por ejemplo nos que estaban contando compañeras que en el frente las mujeres suelen llevar mucho más trabajado el tema de la personalidad la responsabilidad y la disciplina que los hombres aún así dentro del movimiento las mujeres suelen ser mucho más ejemplo porque los hombres al final alguna vez cojean de la disciplina sobre todo en el tema del patriarcado y eso entonces claro en el frente también los hombres son muy más ah que pase lo que pase vamos para adelante entonces a los nuevos combatientes nos contaban pues que tenían miedo y a veces pues como habían visto algún comandante que había cometido algún error pues no se sentían a gusto pero en cambio luego llegaba la comandanta y como la comandanta sí que les resultaba ese ejemplo y era totalmente otra forma de comportamiento se sentían a gusto yendo se sentían seguros yendo con ella hacia adelante y al final pues esta compañera nos contaba que le llamaban por el walkie-talkie de que tal grupo de nuevos combatientes no se iba para adelante si ella no iba y entonces porque el ser comandante es algo una responsabilidad que te dan los compañeros tú no lo eliges es algo que el resto te elige es un honor que te otorgan de verdad y es una responsabilidad que sería muy feo decir que no porque es como porque es el mayor es el mayor trabajo si no entonces tienes todo ese peso en tu espalda y responder a eso es además el mayor honor que tienes y precisamente el mayor castigo que se le puede dar un militante allí es la pérdida de de confianza de otro compañero o compañera es el mayor castigo que puede haber entonces hasta que punto es lo de la responsabilidad y el y el ejemplo lo que vale ante todo luego otra cosa acerca de de los comandantes porque claro hay muchos niveles de comandantes no es como el ejército español que está al brigada al sargento el teniente el subteniente allí todos son comandantes estén en el nivel que estén es el mismo cargo entonces claro los comandantes igual de tabú o de un frente entero no ocurre esto porque tiene mucha responsabilidad con el resto de personas pero en los comandantes de equipo por ejemplo dentro de los tabús que simplemente son responsables de cuatro o cinco personas a veces lo que hacen es darle el cargo de comandante a un compañero que tiene igual algunos comportamientos que no son precisamente muy buenos como para darle una responsabilidad y así hacer que que mejore que se sienta más involucrado igual y que empieza a tener ese compañerismo que con las críticas que se le hacen como comandante intente mejorar pero como para subirle un poco la autoestima como compañero y decir mira ahora eres comandante ahora tienes una responsabilidad ahora tienes que actuar mejor que no simplemente es muchas veces el hecho de que sea el más responsable y por eso le ponen de comandante sino que al revés muchas veces por ser el menos responsable le dan ese cargo para hacerle aprender entre todos pues entonces ponemos las diapositivas luego también tenéis las revistas de Rolla no está sola si alguien quiere informarse más o profundizar un poco pues están a la salida y el que quiera coger pues que